¿Qué pasa, Airo? Airo, hazlo todo si lo reconozco, ya lo tomen todavía. ¿Concede, mi amor, Rod? Yusei es mi favorito. Siempre lo ha sido. ¿O no? No, dice que está recolero el play, mamá. No, mire, es que me gusta machín Yusei, pero... Estaba a fijar el pinche molito, hace que parece que fue Yusei. El único hotel año. Me vas a ganar, güey. Ojalá. Me voy a tener que rifar, güey. Así que acuérdate, güey. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Poleado, Rod? Sí, yo estoy delante, güey. Aguanto. ¿Pero qué vas a hacer o qué? ¿La grapa? El poderoso... Por mi nada, es. Ya está, va a tener que contenerlo. Ya está, está, está. Sí, no, no, no. No, no, no. No, no, no. El marido también dijo que me atopía a morro. Te me dijo que era puto y eso es cierto, güey. ¿En qué? Sí, no. Vamos a ver si nada. Bec, no te desarmes ahorita, Páro. Por favor. Por favor. Por favor. No me pasa tanto Yo voy para allá Morro cariboy Me voy a jugar cartita Alta o baja Si tiene un chance mañana que hay ganas Mando algo un poco más para arriba Venga a tu madre Morro trans man Los Pokémon Se me iba a jugar Pokémon No me iba a jugar Pokémon Se acaba bien rápido Se me va a jugar Yo le voy a jugar Jajaja ски Te matas Sacarle ese La pública ¡Está bien, Agustín! ¡Es lo que pasa! Se ha llevado, chavo. ¿Cuántos tipos más traes? ¡Venga, tú mal! ¡Hijo truco! ¡Hijo truco ya, chavo! ¡Hijo truco! ¡Muy bien! ¡Felta lente y ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puede sacarlo un bello! ¡La bala fría! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Vanas a manos? Tenemos! ¡Grande! ¡Exacto! ¡Orgán, es justo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 El otro día me puse a ver el Twitch, ya cuando cerraron todo, y en un ratillo, como 5 minutos, dije que se mete en el rap con el hardware, porque graba la ventana como de seguridad, que se mete un rapero en la pantalla, te echó un picazo el bairro, si ahí es, muchísimo energía, no lo dices, no, 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 pero si estaba viendo, porque estaba la ventana, y se dejara un carro pasando, al vivo puede ser, a los que se mete un bratero, no lo dices, hay algo volado, el bairro, ojalá que. Y empiezo ¿Qué es tu madre? ¿Qué pedo de higüero? Yo soy sincero en la que robé el último ¿Qué? No, pero no, pero vamos a quitarla al azar Robó una al último y la revolvió, no se dio cuenta No sé si se dio cuenta, pero... ¿No me di cuenta de verdad? Sí, no, pero no se dio cuenta ¿Se le quitó al azar? Sí ¿De Rural Seguin? No, no, no ¿Se barajea el deck o al tope? Al tope ¿Al tope o se barajea? Al tope y ve el ligador salí, para ver Revélela y... Para que la vea Lo robó Se va a quedar Se va a quedar Se va a barajear de esta manera Así Un cuarto Y aparte o tal, voy a tirar El cuarto Un cuarto Un cuarto De res Se Un cuarto Four Ya, ya, ya. 1 2 2 3 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 6 7 7 8 9 9 9 10 11 12 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 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 17 16 17 17 17 18 18 18 18 19 19 18 18 19 20 20 20 20 19 19 20 20 20 21 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23 23 22 22 23 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 26 25 ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Por qué? Estás controlando una carta mágica ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tirarnaingen gamas Perfecto Es el otro casco, ¿cuánto? No, no creo. Carta, vale, buena. Otro uniforme. La escorta y vamos a ir. Le hago el segundo duiler y me ardan. Me ardan. Me ardan, me ardan. Me ardan. Me ardan, me ardan. Me ardan, me ardan. ¿Otra fase de batalla? Sí. Me ardan. 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 No, no. ¿Va biencito? Sí. No, 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 no.